Dura, sabemos la fuerza, la equipe que es San José, pero vamos a estar preparados para poder sorprenderlo. Sé que estos tres puntos son de suma importancia para nuestra equipe. ¿De a poco acomodándose a lo que quiere el entrenador? Claro, estamos simulando bien. Un profe que pasa mucha confianza para nosotros y si Dios quiere vamos a poder hacer lo mejor para ayudarlo y ayudarlo a nosotros mismos. ¿Qué está faltando para que ese Pacila vuelva a mostrar su fútbol como lo hizo en la apertura? No, no, sigo trabajando, sigo de cabeza fría. Sé que los goles no es como esperamos, pero ten paciencia, trabajar más fuerte para que luego, luego salgan más goles y poder ayudar a mi equipo. ¿La fe de que le ganan a Alberto Villarroel? Sí, sí, claro, vamos a trabajar para ganar y hay que ser respeto. ¿Qué te parece en el Tabuchi jugarán como locales? La cancha es muy linda, creo que es una de las mejores aquí de Bolivia. Espero que nosotros saímos con esta victoria diante de una cancha tan linda y muy maravillosa. ¿Hay el tiempo necesario para que recupere este equipo y pueda estar más arriba? Sí, sí hay tiempo, hay muchas partidas. Tengo certeza que el día martes vamos a ir con la victoria para comenzar a decolar y, quién sabe, pelear para el título. Gracias. 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 Gracias.